No se restó un solo sufragio de los 36 millones de votos que dieron el triunfo en la elección presidencial a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Confirmar en sus términos la totalidad de los cómputos con los que se ha dado cuenta ante la ineficacia de los planteamientos hechos valer en los juicios de inconformidad. La Sala Superior calificó como inoperantes 240 juicios de inconformidad interpuestos por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que impugnaron los cómputos distritales principalmente por la causal relacionada con la integración indebida de las mesas directivas de casilla. Al declararlos infundados porque no existe algún elemento aportado por los accionantes que acredite la causal o incidente reportado en las hojas de incidencias respectivas. Las ponencias de la magistrada Yanino Talaura Malazis y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón plantearon declarar la nulidad de la votación en 66 casillas por una indebida integración en las mesas directivas. En un análisis de fondo, la indebida integración de las mesas directivas en 37 casillas impugnadas, cuya votación se propone anular. Esto implica la nulidad de 11.248 votos emitidos por la ciudadanía. Es en un número limitado de casillas, si consideramos el territorio nacional. En un universo de más de 170 mil casillas instaladas, por lo tanto, pues estamos hablando de hechos aislados que no afectan sustancialmente el resultado numérico de la elección. Las magistradas Claudia Valle, Mónica Aralí, así como los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña votaron en contra de los proyectos. Yo considero que deben ser calificados como inoperantes los planteamientos del PRD, consistentes en que en diversas casillas se recibió la votación por personas distintas a las facultades. Esta sala superior no debe desarrollar estudios oficiosos frente a impugnaciones genéricas, ya que resulta imperante tutelar la certeza como principio rector de las elecciones y lograr su armonización con el respeto al voto que la ciudadanía ejerció como expresión de su convicción democrática. El próximo lunes 12 de agosto, la Sala Superior resolverá los recursos relacionados con la nulidad de la elección presidencial presentados por el PAN, PRI y PRD, así como el juicio de la ciudadanía presentado por la excandidata presidencial Xochitl Galvez. El miércoles 14 de agosto se aprobará el dictamen de declaración de validez de la elección y el jueves 15 se entregará la constancia de presidente electa. Con uno, Rubén Rojas.